En este momento, gracias al Señor, estamos transmitiendo a través de la 990 aquí localmente en Dallas, una radio que les recomendamos a que escuchen, escuchen. Aunque nuestra programación es a las 6, 6 p.m. para las 7 y en ocasiones nos extendemos un poquito más y ya el Señor dirá cómo nos iremos extendiendo. Pero por ahora, de 6 a 7 p.m. es un placer estar transmitiendo para nuestro público, nuestros hermanos y amigos. Estamos también compartiéndoles de que venimos trabajando ya con nuestra radio en línea. La pueden encontrar para escucharla durante el día, durante la noche, a cualquier hora que usted esté en alguna actividad, pero quiere escuchar algo de edificación, escuchen nuestra radio, la encuentran en laverdadprofetica.com o aquellos que están familiarizados con Listen to My Radio pueden bajar una aplicación en sus celulares, en sus aparatos inteligentes y poder escucharnos directamente en su computadora, en su celular o en su iPad. Sencillamente va a aplicaciones y baja la aplicación Listen to My Radio. Listen to My Radio tiene el número 2 como señal de que está buscando la aplicación correcta. y allí pueden bajar esa aplicación y tenernos con ustedes conforme vayan escuchándonos en adelante. Así que les recomendamos esa aplicación Listen to My Radio en sus aplicaciones, en su celular, en su tableta, en su aparato inteligente. Y claro que sí, también nos pueden escuchar en Tuning, Tuning. Algunos están muy, muy, muy familiarizados con Tuning. Así que nuestra radio oficial es laverdadprofetica.com Si usted quiere oírnos en su teléfono inteligente o en su tableta o en su computador, sencillamente baje la aplicación, directamente nos estará escuchando. Oficialmente estamos aquí en la 990, que es una radio local aquí en el Metroplex de Dallas y que tiene un grande alcance, por ejemplo, sur de Oklahoma. Personalmente he escuchado la radio yendo hacia King, Texas, yendo hacia Austin. Hay secciones que se escuchan muy bien. También en el norte de Dallas, bastante bien. Y así simultáneamente se escucha en diferentes lugares, Pero usted también puede escuchar, no solamente en nuestra radio, en laverdadprofetica.com o laverdadprofetica.listentomyradio.com en sus aparatos inteligentes, sino que también de manera estable pueden escuchar la 990 a través de este Tuning. Básicamente, aquellos que ya están familiarizados con Tuning, solamente tienen que escribir KFCD. Aparece algo que dice Farmersville, Texas. Esa es la estación oficial de la 990 en Tuning. Así que, aproveche, aproveche estos medios que el Señor permite para nuestra educación y transmitir mensaje de esperanza. Pase la voz, compártalo con sus amigos, sus hermanos, y ya verá de que será, será una bendición para cada uno de los que nos escuchan. Bien, hermanos, vamos a dar inicio a nuestro tema de hoy. Estamos muy contentos de estar esta tarde aquí, y yo creo que usted también lo está, porque gracias a las respuestas de nuestro llamado de apoyo, sus oraciones y el que nos hagan saber de cuánta bendición es nuestra programación, no solo nos motiva, sino que nos ayuda a seguir aquí sirviéndoles de esta manera. Y de igual manera, si usted tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o aún si no está de acuerdo con lo que estamos diciendo, pero quisiera compartir algún pensamiento, alguna enseñanza sobre el punto, o expandir el tema, estamos al servicio de ustedes. Estamos al servicio del pueblo de Dios para profundizar estas verdades de índole espiritual, de estas verdades salvíficas, verdades eternas, verdades que sellan al pueblo de Dios, que están seleccionando, juntando, dice la inspiración en manojos, unos para el granero celestial, y lamentablemente otros para destrucción. Ojalá usted y yo estemos entre los que se están preparando, entre aquellos que están logrando la experiencia espiritual que el Señor desea que logremos. Bien, quiero invitarles a ir al libro de Salmos, Salmos capítulo, Salmos capítulo 42, versículo 1 al 3. Vivimos en un tiempo en el cual Dios está derramando, como hemos estudiado, la lluvia tardía. La lluvia tardía es mensaje de Dios, es la doctrina de Dios, es la palabra de Dios, el conocimiento del Señor que está derramando sobre los que están pidiendo lluvia tardía en el tiempo de la lluvia tardía, según Zacarías 10, versículo 1. Allá en Deuteronomios 32, versículo 1 y 2, claramente dice que vivimos en un tiempo donde Dios está esparciendo, donde Dios está dando la lluvia oportuna. En este contexto, sólo los que tengan sed, sólo los que tengan necesidad de esta lluvia espiritual, podrán crecer, podrán avanzar, podrán madurar. A esto se refería allá David en Salmos 42, cuando él dice en el versículo 1 al 2. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Pero el versículo 2 es mucho más enfático. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y pararé delante de Dios? Mis hermanos, ojalá nosotros tengamos en este tiempo de la lluvia tardía sed, ojalá nosotros podamos manifestar el mismo espíritu, la misma actitud, la misma necesidad de David. Manifestemos nuestro deseo ante el Señor y asegurémonos de recibir, de recibir la lluvia que va a saciar nuestra sed. Es a esta misma luz, a esta misma experiencia que el libro de Mateo está hablando, Mateo capítulo 5, versículo 6, dice, Bienaventurados, ¿quiénes? Bienaventurados los que tienen hambre y sed, sed, sed de justicia. ¿Por qué? Porque ellos serán saciados. Que el Señor pueda regalarnos esta bendición de ser saciados, queridos hermanos. Con esto en mente vamos a arrodillarnos, aquellos que puedan acompañarnos, vamos a pedirles que nos acompañen de rodillas y los que están manejando, por favor, sigan en el volante. Acompáñennos en mente si está haciendo alguna actividad que no permite que cierra los ojos, pues acompáñennos por fe al trono de la gracia, al lugar santísimo. Oremos. Querido Dios, aquí Padre venimos, venimos Señor, necesitados de ti, llénanos de tu lluvia. Por favor no nos dejes y no nos abandones, queremos crecer, madurar y llegar a ser los granos para tu honra y gloria, llegar a ser esos granos maduros para la cosecha. Queremos Señor, manifestar los frutos de tu justicia. Sí Señor, tenemos sed de ti, estamos secos, necesitamos más de tu gracia, de tu palabra, de tu espíritu, de tu lluvia tardía. Ven y sácianos como has prometido, bendice a nuestra audiencia de la 990, bendice esta estación, hágase tu voluntad y que tu palabra Señor alcance almas, selle a aquellos elegidos en este tiempo del fin, aquellos que temen a tu nombre, aquellos que de verdad están haciendo lo que tú dices porque está escrito. Gracias Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, el tema de hoy se titula, el tema de hoy se titula, Estados Unidos y el falso profeta, parte 2. Esta parte 2 de Estados Unidos y el falso profeta básicamente comienza con un estudio o más bien podría, si usted quiere nombrarle, podría llamarse el estudio ¿Quién es el falso profeta? pero esta es la parte 2 de Estados Unidos y el falso profeta. En el tema anterior habíamos analizado y estudiado de que en Apocalipsis capítulo 13 aparecen dos bestias. Apocalipsis 13 del 1 al 10 está la bestia que una de sus cabezas fue herida, sanó más tarde. y específicamente hemos enfatizado que está la bestia de dos cuernos Apocalipsis 13 versos 11 al 18 y estábamos analizando de que no solamente existen esas dos bestias y no solamente hemos enfatizado claramente que el actor principal de los eventos del tiempo del fin que van a traer ley dominical marca de la bestia de un nuevo orden mundial el tiro de gracia el proyecto vendrá planteado y ejecutado por la nación que menos espera que es Estados Unidos ya tuvimos un tema donde hablábamos Estados Unidos y los protestantes que están apostatando y que dejarán el escudo de la verdad dejarán la verdad que el Señor tiene para su pueblo la verdad que él ha querido darles desde 1844 con el mensaje del primer ángel del segundo y el tercero Dios en su misericordia quiere rescatarlos pero lamentablemente vimos y estudiamos que las iglesias protestantes principales de este país van a fracasar van a tropezar van a perder el rumbo y van a caer en una gran apostasía pero también venimos viendo de que no solamente estará en función Estados Unidos como poder ejecutivo como poder civil sino también el poder de otra entidad que es el falso profeta aprendíamos en el estudio anterior de que en las mayorías de las versiones las versiones modernas el libro de Apocalipsis 13 versículos 11 habla de la bestia de dos cuernos pero en el versículo 12 13 14 en español solamente dice y ejerce todo el poder de la primera bestia el verso 13 dice y hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo y pareciera ser que solamente está obrando esto la bestia de dos cuernos pero cuando en el tema anterior analizamos en la versión Kim James dice dice claramente que hace falta un detalle y agrega la palabra él en el verso 12 está la palabra él en la versión Kim James en el versículo 13 está la palabra él en la versión Kim James en inglés entonces el versículo leería así y él ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella etcétera verso 13 y él vuelve a agregar la palabra él hace grandes señales y vimos claramente de que este él y la bestia de dos cuernos son los que aparecen en Apocalipsis 19 20 y la bestia fue presa la bestia dos cuernos y con ella el falso profeta así que allí está él es el falso profeta es el mismo que aparece en otra profecía de Apocalipsis 16 versículo 13 y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ramas así que claramente vemos de que el falso profeta trabaja en unión trabaja en unión a la bestia de dos cuernos pero lo que hoy queremos identificar es que representa como identificar al falso profeta si ya tenemos a Estados Unidos por un lado tenemos ya como hemos dicho esto es más que dicho está bien claro de que el papado o los católicos tienen un papel que cumplir como identidad religiosa lo han cumplido y lo seguirán cumpliendo pero no son los actores principales de las escenas finales hemos visto claramente que es la bestia de dos cuernos si es la primera vez que nos escucha por favor vaya a nuestra página laverdadprofetica.com y allí buscar la sección de videos o estudios en YouTube y escuchar los otros temas que hemos tenido en esta serie y hemos visto y leído claramente que el actor principal es la bestia de dos cuernos por el lado civil luego vemos que los protestantes también tienen un papel grande que cumplir con Estados Unidos pero ahora vemos que en esto está involucrado el falso profeta ahora para identificarlo nos preguntamos ¿qué es lo que hace? bueno Apocalipsis 13 versículo 12 dice número uno va a ejercer todo el poder de la primera bestia en presencia de ella este junto a la bestia de dos cuernos hace a la tierra y a los moradores de ella adorar a la primera bestia cuya llaga de muerte fue jurada versículo 13 no solo ejerce poder sino el verso 13 dice y hace grandes señales hace descender fuego del cielo ¿para qué? verso 14 para engañar a los moradores de la tierra queridos hermanos esto es grande y tremendo esto es tremendo hermanos aquí estamos viendo a las claras de que este personaje esta identidad tiene tiene cosas interesantes que realizar a la par de la bestia de dos cuernos engañará a la gente hará descender fuego del cielo engrecerá poder entonces la pregunta es específicamente ¿quién es el falso profeta? ¿qué es lo que él representa? ¿qué es lo que él trae? rápidamente quiero leerles quiero leerles en el libro eventos o mejor dicho en el conflicto de los siglos conflicto de los siglos quiero leerles algo bien interesante que nos puede ayudar a identificar quién es o qué representa el falso profeta estoy leyendo en conflicto de los siglos aquí buscando la cita y dice lo siguiente en la página 645 dice así merced a los dos errores capitales el de la inmortalidad del alma y el de la santidad del domingo noten los dos errores capitales que están gobernando a la mayoría de las religiones el primero es la inmortalidad del alma que usted se muere pero no se muere o sea su espíritu queda vivo y usted anda por allí y la santidad del domingo proclamando que es el día del señor el día de adoración estos son dos grandes errores capitales y a través de estos dos grandes errores subrayen ahora satanás prenderá a los hombres en sus redes así que la doctrina de la inmortalidad del alma el que uno se muere y se va directo al cielo o su espíritu anda por ahí o el que uno pueda hablar con sus seres queridos que han muerto es uno de los principales ganchos trampas engaños de satanás y el segundo es quitarle valor al santo día de reposo sábado y decir que el domingo está lleno de santidad que hará satanás en esto satanás prenderá a los hombres en sus redes así que esto no va a ser cualquier cosa esto va a engañar va a engañar a mucha gente los va a atrapar de otra manera no fueran no fueran redes mientras aquel forma la base del espiritismo ahí está hermanos allí está noten que es lo que aquí nos introduce la inspiración la pregunta es quien es o que representa el falso profeta hermanos en la biblia solamente hay dos tipos de profetas están los verdaderos que representan a dios y están los falsos que representan a satanás y este falso profeta debe de ser tan importante para satanás que dios mismo profetizó de él así que no es cualquier falso profeta este es de la más alta calidad del error de la mentira del satanismo hay unas citas que si el tiempo nos permite vamos a leer hermanos la piel se nos va a enchinar especialmente para los que predicamos estas cosas que el señor me proteja con su sangre y con su poder y no solo a mí sino a ustedes también mientras aquel hablando de satanás forma la base del espiritismo este crea un lazo de simpatía con Roma entonces noten tenemos a eeuu ¿verdad? tenemos tenemos al protestantismo que está cayendo en apostasía las iglesias principales de esta nación pero por el otro lado la inspiración nos está introduciendo bíblicamente al falso profeta y en el espíritu y en el espíritu profecía dice que satanás trae el espiritismo como base de lo que él hace y es el espiritismo que crea un lazo de simpatía con Roma o sea o sea que lo que involucrará a Roma o al catolicismo en este juego profético de eventos noten que es el espiritismo y al espiritismo son pocos los que le están poniendo atención ¿qué más ocurre? los protestantes de los Estados Unidos serán los primeros serán los primeros a entender las manos a través de un doble abismo al espiritismo y al poder romano y bajo la influencia de esta triple alianza este país marchará en las huellas de Roma pisoteando los derechos de la conciencia así que ¿quién es el que va a venir a calentar las cosas? ¿quién va a venir a unificar a estas entidades? el falso profeta que representa al espiritismo y ¿cómo sé que el falso profeta está representando al espiritismo o el espiritismo es el falso profeta de apocalipsis 13 versos 12 13 14 de apocalipsis 13 recuerden tienen que verificar esto con la versión Kim James en inglés apocalipsis 20 19 20 y apocalipsis 16 donde habla sobre los tres espíritus a manera de rana sigue diciendo en la medida en que el espiritismo noten ahora quién es el énfasis en esta lectura en la medida en que el espiritismo imita más de cerca al cristianismo nominal de nuestros días tiene también mayor poder para hacer dos cosas engañar y seducir ahora hermanos no me voy a adelantar hoy porque hoy el tema solamente es para tratar a quién representa el falso profeta o qué es el falso profeta y desde ya vamos leyendo que el falso profeta que es el mayor y más grande de los profetas de Satanás este representa al espiritismo pero no cualquier espiritismo al espiritismo moderno ahora hermanos el espiritismo tiene que ver con los brujos con los demonios con Satanás su padre y sin embargo dice que cada vez más está imitando al cristianismo por eso es que la música tiene mucho que ver ustedes han visto como las iglesias principales han ido de una música solemne de una música sacra de una música que eleva y te acerca a Dios incluyendo a nuestra iglesia también ustedes ven todas las iglesias empezaron con la música más solemne pero cada vez más se ha ido pervirtiendo 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 que a veces uno está en la iglesia y uno dice bueno que fiesta es esta lo único que falta aquí son las máscaras de Halloween porque es un desastre como es que las iglesias han ido rebajando estas normas y esto es solo un ejemplo porque el espiritismo se ha metido se está metiendo y cada vez más va imitando al cristianismo entonces trae lo que él representa que es completamente satánico y está imitando imitando al cristianismo ahora no olviden dice que tiene mayor poder de esta manera para engañar y seducir en un tema futuro usted va a entender mejor estas dos palabritas el espiritismo tiene la capacidad de engañar y de seducir tome nota de eso estoy leyendo en conflicto de los siglos página 645 pero sigo con la pregunta ¿cómo estamos seguros de que el falso profeta de apocalipsis 13 versos 12 13 14 15 apocalipsis 16 y apocalipsis 19 20 ¿cómo estamos seguros que el falso profeta es el espiritismo? bueno sencillo habrá su biblia porque esto es lo hermoso de estas cosas noten que la biblia dice claramente en apocalipsis 13 versos 12 y el quien el falso profeta ejerce todo el poder de la primera veste en presencia de ella y que hace con ello verso 13 hace grandes señales que más hace hace descender fuego del cielo que más hace engaña a los moradores de la tierra así que tiene un poder extraordinario queridos hermanos si usted gusta comunicarse con nosotros si es primera vez que nos escucha y no tiene nuestro número o no puede hacerlo ahora pero quisiera comunicarse en el futuro háganlo no lo piense comuniquémonos háganos saber qué tan bendecido ha sido usted con estos temas ya sea aquí en Texas en el país de Estados Unidos o en cualquier parte del mundo que usted nos esté sintonizando puede hacerlo al 214 el número de nuestra oficina 214 205 5904 214 214 205 5904 214 205 5904 y visitar nuestras páginas miguelmartin.info mi nombre y apellido miguelmartin.info info .info y laverdadprofetica.com laverdadprofetica.com entonces mire que dice conflicto en los siglos páginas 645 con respecto con respecto a lo que hace el falso profeta dice así de acuerdo con el pensar moderno Satanás mismo se ha convertido cuidado con esto porque hoy día la gente que el Señor reconoce se dicen que están desviados y la gente que representa Satanás se dicen que son los más fieles en la iglesia cuidado de acuerdo con el pensar o sea que está en la mente con el pensar moderno Satanás mismo se ha convertido se manifestará bajo la forma de un ángel de luz ahora ¿quién será este ángel de luz? ¿quién es este representante de qué manera o a través de quién se va a manifestar? escuchen por medio del espiritismo así que la manera en que Satanás está trabajando su verdadero representante salido de su seno es el espiritismo y su líder principal es el falso profeta se manifestará bajo la forma de un ángel de luz por medio del espiritismo han de cumplirse milagros ¿si ven? los milagros las señales los prodigios que el falso profeta hace en Apocalipsis 13 versos 12 13-14 son estos que menciona aquí se manifestará bajo la forma de un ángel de luz por medio del espiritismo han de cumplirse milagros los enfermos sanarán y se realizarán muchos prodigios innegables muchas señales innegables muchos milagros innegables ahí está así que el espiritismo representado por el falso profeta o el falso profeta representando al espiritismo es el agente satánico número uno que va a engañar y a seducir y a seducir primeramente ojo y oído aquí a este país hermanos porque para que este país haga lo que tenga que hacer para implementar una ley dominical perseguir lo que antes defendía la libertad religiosa alguien tiene que engañarle y muchos no han pensado en esto no es que de la nada Estados Unidos va a surgir y va a empezar a realizar lo que hemos dicho una y otra vez proféticamente no alguien tiene que venir y va a influenciar para que este país se da a estos cambios y el que va a influenciar el que va a engañar y a seducir es el falso profeta ahora hermanos con mucho cariño y mucho respeto especialmente aquellos que han estudiado por décadas solamente temas sobre el papado el papado está en profecía el papado no es parte de las religiones que van a estar involucradas pero no es el actor principal no es el promotor no es el líder no es el eje de esta controversia en el tiempo del fin ahora vemos un poquito más claro el que va a manipular el que va a influenciar el que va a querer convertir primero a este país luego a los protestantes y también se va a echar a la bolsa al catolicismo es el falso profeta alguien que la mayoría satanás nos tiene engañados viendo en otro lugar cuando debiéramos de estar buscando quien es este falso profeta en este país la bestia de los cuernos oh queridos hermanos oro oro y le imploro a Dios de que no sea en vano el estar aquí el estar transmitiendo estas verdades el publicar estas verdades el compartir estas verdades oro para que usted se inquiete y por sí mismo vaya por sí mismo evalúe por sí mismo busque y se pregunte señor cuán importante es esto para nosotros cuán importante es señor de que yo entienda esto de que yo entienda esta verdad cuán importante es es necesario que nosotros pongamos atención es importante que nosotros nos aseguremos de estas verdades de estas profecías de otra manera no estarían escritas en la palabra mis hermanos es claramente visto de que el falso profeta representa el espiritismo el falso profeta es el agente number one es el agente super humano es el agente el ángel de Satanás en esta tierra que va a jugar el último papel de engaño y de seducción que más dice la inspiración miren lo que dice en conflicto de los siglos páginas 646 tome nota de esto dice así es el espiritismo que hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana por eso es que este falso profeta va a tener tanto poder y se ha empezado a manifestar pero aún vienen cosas tremendas que la verdad la gente se va a quedar con la boca abierta noten este triángulo hermanos o esta forma en que va a funcionar número uno va a engañar primero a este país para que ceda a estos cambios civiles constitucionales legales políticos es este falso profeta es el espiritismo a través de este falso profeta que va a engañar a los protestantes es este el falso profeta que va a involucrar también al papado noten que el falso profeta y el papado no son lo mismo noten que el falso profeta y los protestantes no son lo mismo noten que el falso profeta y la bestia de dos cuernos no son lo mismo es el agente de satanás es el hijo de satanás es el ángel de satanás es el profeta de satanás es la esencia satánica buscando engañar seducir al mundo pero va a empezar aquí es este que va a manifestar poder para prodigios señales engaños milagros sanamientos pero sanamientos de alta de alto nivel el espiritismo hace aparecer a satanás como benefactor de la raza humana que sana los enfermos del pueblo las enfermedades del pueblo y profesa presentar noten que va a traer un sistema religioso nuevo y más elevado pero al mismo tiempo obra como destructor este falso profeta el espiritismo traerá sus tentaciones y va a hacer que se arrastre en multitudes a la ruina este falso profeta el espiritismo hará que la intemperancia destrona destrone la razón hará que los placeres sensuales las disputas y los crímenes le sigan satanás se deleita en la guerra que despiertan las más viles pasiones del alma y arroja luego a sus víctimas sumidas en el vicio y en la sangre y a la eternidad o sea la muerte se place su objeto consiste en hostigar a las naciones está hablando del falso profeta el espiritismo su objeto consiste en hostigar a las naciones a hacerse mutuamente la guerra pues de este modo puede distraer los espíritus de los hombres de la obra de preparación necesaria para subsistir en el día del señor solamente voy a recalcar hay un montón de cosas que aquí su agente el agente satánico hace el agente de satanás el espiritismo le place la guerra noten esta dice le despierta las más viles pasiones del alma los vicios la sexualidad el adulterio el egoísmo la envidia que ha llevado a las naciones a la guerra a hogares a desboronarse a destruirse a hombres y mujeres dejar a su pareja a su esposo o su esposa ha enloquecido la mente de mujeres dejando a hijos como a maridos dejando a la familia y todo por qué por un placer por una pasión vil etcétera etcétera esto es parte del espiritismo hoy día si ustedes notan la mayoría de las películas la mayoría de las canciones están hechas de tal manera que despierten la pasión carnal sexo 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 droga 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 vicio 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 alcohol 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 placer 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 pereza todo fácil robo codicia envidia muerte sangre guerra o sea el mundo comenzando de aquí con Hollywood y los agentes de Satanás destruyendo la moral preparando el camino para este gran benefactor este gran benefactor satánico el falso profeta oh queridos hermanos solamente siguiendo la verdad solamente siguiendo la verdad de Dios solamente siguiendo a sus profetas es que podremos discernir estoy preparando un tema donde vamos a hablar como muchos muchos adventistas van a ser engañados con el falso profeta por eso por eso por eso es que ahora se empiezan a ver cambios en la doctrina adventista se empiezan a ver cambios en las creencias adventistas es por eso que ahora se empiezan a ver cambios grandes y dramáticos en las verdades adventistas y como dijo un gran hombre muy famoso muy famoso de seguro lo han escuchado aquí o lo escucharán dijo la iglesia estaba dormida eso lo dijo antes del congreso de julio 2015 y saben que dijo terminando el congreso dice la iglesia estaba dormida lamentablemente ahora la iglesia entró a un estado de coma wow hermanos estamos retrocediendo porque en muchos casos se ha dado lugar a este mal espíritu del espiritismo es entonces interesante comprender estas cosas quiero leerles otras dos tres citas aquí en el libro de conflicto de los siglos estoy leyendo el libro antiguo conflicto de los siglos miren lo que nos dice en la página 613 y 614 muy interesante lo que aquí nos dice dice así aún el hombre de la hechicería es objeto de desprecio en la actualidad o sea si aparece un brujo y empieza a hablar medio raro aún dice que hay desprecio hacia él pero qué tal un brujo que empiece a hablar cristianamente qué tal esa mezcla de música satánica con música de Dios el acerto de que los hombres pueden tener comunicación con malos espíritus es considerado como una fábula de la edad media pero pero el espiritismo que cuenta con centenares de miles y hasta con millones de adherentes que se ha abierto camino entre las sociedades científicas ojo y oído por dónde se va a aparecer el espiritismo ya leímos la primera cita allá en conflicto de los siglos la primera siguen estas notas hermanos tomen notas asegúrense que ustedes están leyendo conmigo estas cosas y si no puede ahorita porque está trabajando o está manejando tome nota o llámenos y le damos las citas para que va y las lea leíamos en conflicto de los siglos 645 donde dice que el espiritismo está imitando cada más cada vez más de cerca al cristianismo noten que está imitando al cristianismo pero en la página 613 dice que el espiritismo ha llegado a dominar se ha abierto camino a través de las sociedades científicas así así que muchos de los que están involucrándose en esto y expandiendo su veneno son muchos científicos la ciencia y que más ha hecho que ha invadido iglesias y que ha sido acogido con favor donde entre los cuerpos legislativos y hasta en las cortes de los reyes este subrayen este engaño colosal no es más que la reaparición bajo una nueva luz un nuevo disfraz de la hechicería condenada y prohibida en la antigüedad así que a través de que está manifestándose el espiritismo el cristianismo apóstata a través de que está viniendo el mundo con una nueva imagen el espiritismo la hechicería los brujos a través de la ciencia los científicos hermanos hay un versículo más que quiero leerles antes de ir cerrando será que hay otro profeta que nos hable un poquito más de este impío de este inico de este falso profeta miren esta cita tomen cuenta de esta cita muy interesante está en el libro de Nahum Nahum es un profeta que habló un 90% 95% de su profecía para el tiempo del fin y miren lo que él dice que iba a ocurrir Nahum capítulo 1 voy a leer en el versículo 10 dice así porque como espinas entretejidas mientras embriagaran los borrachos serán consumidos como las estopas llenas de sequedad aquí en breve está diciendo de que los impíos están confederando se están uniendo y que están actuando como borrachos en ese tiempo de confederación de unión en ese tiempo en que se están unificando acuérdense Apocalipsis 17 habla de que hay un vino verdad pues aquí están están borrachos miren quien aparece en el versículo 11 de ti salió el que pensó mal contra Jehová y quién es este de ti salió un consultor impío interesante hermanos lo voy a repetir está en aún capítulo 1 versículos 10 y 11 dice el versículo 10 que va a haber una confederación como espinas entretejidas se van a unir las las naciones los líderes las religiones los individuos la falsedad la iniquidad y en ese tiempo el que va a dirigir esto dice de ti hablando de esta nación hablando de la bestia de los cuernos hablando de la américa protestante de ti salió el que pensó contra Jehová mal este es un consultor impío así que hermanos la biblia nos habla la biblia es bien clara de estas cosas el tiempo se me ha terminado así que por ahora los dejo por ahora los dejo con esto en mente estoy leyendo en el libro de conflicto de los siglos conflicto de los siglos 612 dice así pero nadie tiene por qué dejarse alucinar por los acertos engañosos del espiritismo dios ha dado a los hombres luz suficiente para que puedan descubrir la trampa claramente entonces este falso profeta este consultor impío va a traer una trampa una trampa al mundo ojalá ojalá hermanos abramos los ojos antes de que sea demasiado tarde que el señor nos bendiga que el señor les dirija que el señor derrame sus bendiciones y les agradezco bastante el que hayan estado con nosotros y que estas verdades puedan iluminar nuestros senderos en estos tiempos finales en este tiempo crítico con esto mente vamos a tener una oración querido dios te bendigo y te exalto padre te agradezco por la oportunidad que nos has dado de poder compartir este mensaje este tema hoy que podamos entender señor que este falso profeta vendrá y hará su obra maléfica será será un representante de la alta categoría satánica y sólo tú podrás librarnos sólo tú podrás señor ayudarnos a huir de esa trampa que traerá a este país a los protestantes a los líderes y aquellos como también el papado y todos los que estarán involucrados libéranos padre y ayúdanos a predicar estas verdades antes de que sea demasiado tarde en el nombre precioso de cristo jesús amén muy bien hermanos ha sido un placer bendiciones será hasta la próxima muy buenas tardes